Hola Alberto, ¿cómo va la noche? Bueno, bastante bien, no le puedo dejar. ¿Te gusta cómo estás haciendo todo? Yo creo que sí, que está bastante bien. Nosotros descarregamos que nos hayas agradado. Desde aquí estoy viendo a Dani de Cupiúba. Venga, Raúl, que ahora sí es un coro, coro. Este mismo haces un mentor y ya está lindo. Guapo, ¿no? Guapísimo. Como coro, eh, como coro. Una gilidad, una pantera. ¿Cómo va por aquí la noche? ¿Todo bien? Ah, no tienes mucho. ¿En serio? ¿Alguien me puede tener aquí una tirita o algo? Julio, un libro. Tú, 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 tú. Sí, yo, muy bien. Muy bien. Os he estado de menos. ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor. Un aplauso. Es que todas las que te interesan, está sentada por el centro. O sea... No, 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 no. No llego a preguntarle a nuestro queridísimo tesorero Julián. Unas maravillosas preguntas. Es que no llego, no llego. Pero Julián, que sepas que te das por saludado. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo va por aquí la noche? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Te gustará cómo estás haciendo en toda esta gala? Sí, bien. Le encantan, Diego. Yo creo que... Yo creo que bien. Yo creo que bien también. ¿Cuántas preguntas has? Pues no sé, las que tú quieras. Pero... Pero podríamos darle un fuerte aplauso a Cristina y a Blanca. Gracias. Hola. Antes de que intentara cantar, me gustaría dedicar esta canción a todas las mujeres. Y me voy a permitir el lujo de la canción a mi madre. Y a mi segunda madre, Sonia. Muchas gracias. Ella se ha cansado de tirar a la toalla. Ella se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No se mira ni un espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy suena lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Y hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para donde te quepa atrás y a te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaba. Roto sin pudores, las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para personar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a sentir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Y hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Y hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a conseguir reírte hasta el nivel que lo has logrado. Les iba a entregar el premio de Igualdad Teresa Gemma. Bueno, no sé cuál funciona este. Bueno, primeramente, enhorabuena a esas 59 personas que habéis organizado Publicatesen, porque de verdad, enhorabuena, sois geniales. Y enhorabuena también al profesorado que algo habrá puesto para que seáis tan geniales y los tenéis un poquito olvidados, estar ahí sentados. Gracias. También gracias al alumnado maravilloso que ha hecho que el proyecto con mujeres haya tenido piezas creativas como las que aquí se exponen y todas las que se expusieron con motivo del 8 de marzo. Y gracias a las compañías que siempre trabajan en género, como Susana, como Rocío, Eva, etcétera, etcétera, y Agustín y Marta, que siempre lo apoyan. Y, por supuesto, el rector Irene Castán, que lleva hasta la unidad de Igualdad. Bueno, y he dicho todas estas cosas. De verdad, bueno, me hace mucha ilusión estar aquí y un poquito de orgullo por el alumnado que hay. Y yo creo que este es el mejor festival académico de España. Y estoy convencida de que lo es. Así que el año que viene a ver si ganáis. Bueno, y ¿dónde están los nominados? Uy, he abierto primero el del premio. ¿Y dónde están los nominados? Ah, los nominados se ven aquí. Sabemos que nuestro camino para llegar a la meta siempre ha sido más largo. Y que incluso a veces no hemos llegado por cansante. Pero algo está cambiando. Lideramos la revolución de las redes sociales. Una revolución creativa. Una revolución emprendedora y creadora. Que nos permite tener voz y luchar por nuestros derechos. Hasta ahora, nunca nos habíamos planteado como nos entiempos. Ni que si nosotras paramos, se para el mundo. Todavía queda un largo camino por recorrer. Pero esta vez no nos cansaremos. Porque, como dijo Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueden imponer a la libertad de tu mente. Muchos lo dicen. Somos estadística. Un simple número, quizás incluso las decimales. El 0,01 de toda la existencia. De la vida. El tiempo también es estadística. Son números. Es velocidad. Cuenta atrás. Tic-tac. Llevo ya un tiempo intentando demostrar con números las brechas que existen en la sociedad. Nuevas tecnologías, sí, pero adaptadas a la equidad de sexo, es pura estadística. El 70% del ciberacoso es a mujeres. La brecha digital se consolida y la hipersexualidad reduce su papel a un mero objeto en 2D. Es inexplicable. No paras de contar. El tiempo sigue y la respuesta no está en los números. Y la ganadora es Cristina Cordero Quintana. Bueno, hola. Esta vez sin que me tiemblen las piernas. Bueno, sí, me están tiemblando. No. En primer lugar, muchas gracias a Publicatessen. Ya no solo por darnos la oportunidad de presentar nuestras piezas publicitarias, sino por el apoyo que me han brindado. Fue una sorpresa nominarme en esta categoría porque también cantaba en ella y me hace doble de ilusión. Y en cuanto a agradecer, se lo agradezco otra vez a mi madre. Es una de las personas más fuertes, independientes, que conozco. Se lo agradezco también a mi segunda madre, Sonia. Gracias por darme alas y por enseñarme a usarlas. Se lo agradezco también a mis hermanas y a todas las mujeres que formáis parte de mi vida. Sois muy importantes. A mis compañeros de Sevilla. Estaréis por ahí. Os quiero mucho. Sobre todo a ti, Carlos. Gracias por estar aquí conmigo. ¡Papá! Seguramente se me olvide agradecer a mucha gente. También está por ahí mi novio, Jorge. Te quiero. Y bueno, a mi compañera de piso, María. También eres un ejemplo a seguir como mujer. A mis compañeras de piso el año pasado, Paloma y Julio, os quiero muchísimo. Y nada, quiero dar un mensaje. Que pase lo que pase, somos mujeres fuertes, independientes y libres. Y como he dicho en la canción, vamos a ser la mujer que nos dé la gana ser. Muchas gracias. ¿Qué motivos nos estamos poniendo? Pues espera la categoría que viene hoy. No me digas más. Solidaridad, ¿verdad? Sí, solidaridad. Que además de ser mi categoría favorita, es la que muestra la cara más amable del mundo de la publicidad. Y para demostrarlo, os gustaría enseñaros un vídeo que se ve la labor que están haciendo nuestros compañeros en gana. Ni llevamos cargo, ni somos superhéroes. Nuestros proyectos no se desarrollan en conflictos bélicos o de malnutrición incómoda. Quitaos de la cabeza que África es un país porque es un continente. ADEPU, Asociación por el Desarrollo de los Pueblos, es una ONGD situada en ganas que ofrece alumnos de la Universidad de Valladolid de los grados de Publicidad y Magisterio crecer personal y profesionalmente, realizando sus prácticas en un contexto diferente. Si te interesan los proyectos de cooperación internacional y eres alumno de la UBA, ya sabes que nuestra puerta está abierta. Por último, queremos dar las gracias a la organización de Publicatessen por continuar otro año más con este fantástico festival. Y ahora, para hacer entrega de este premio, pedimos por favor que suba nuestro rector magnífico... ¿Qué? ¿No te estás pasando un peliña de pelota? Pero es magnífico, magnífico, sí. ¿Qué más año siguiente? ¿Que llames a nuestro Agustín García Matilla? Rey de los primeros hombres. Príncipe de la viña. El que nunca se enfada. Adrián, si lo has leído antes en el papel es larguísimo que... Pero que se dice así, que si es así, que no queda otra. En fin, parece ser que se te da a ti mejor, así que... Pues claro que se me da mejor. Un fuertísimo aplauso para nuestro rector magnífico, Antonio Largo. Con su valenciana y su valenciana. Buenas noches a todas y a todos. Cuando me dijeron que si quería venir aquí, me dijeron, es muy fácil, vas, no tienes que hablar, no das discursos, vienes, pasas un rato muy divertido, te lo pasas bomba. Y me he dado cuenta que lo primero no era cierto, lo segundo es fantástico, te lo pasas bomba aquí y es un sitio muy divertido. No me voy a enrollar porque no tenía preparado ninguna intervención. Simplemente quería daros las gracias por la invitación a compartir esta gala con vosotros. Dar las gracias a todos los profesores, profesoras, personal, administración y servicios del campus. Gracias a todos, María Zambrano, de la Universidad de Valladolid en Segovia, porque con vuestro entusiasmo, con vuestro talento, con vuestra dedicación, lleváis hacia adelante toda la actividad que es muy importante para la Universidad de Valladolid y para la propia Segovia. Y, por supuesto, a los alumnos que participáis y desarrolláis este festival, enhorabuena, es un festival fantástico. Yo no lo conocía de primera mano, lo conocía solo por referencias, hoy lo he podido vivir en persona. Y a los que acabáis, los que organizáis este festival y acabáis este año, pues doble enhorabuena porque culmináis una etapa en vuestra vida y espero que os llevéis un buen recuerdo de la Universidad de Valladolid y llevéis a gala el haber estudiado en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Y a los que estáis en unos cursos inferiores, ánimo que ya os quedan venidos. Los nominados en la categoría de Igualdad son los siguientes. Gracias. 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 ¡Buenas Miguel! Soy Fernando Azemiravechi. Te llamaba para preguntarte si este invierno ibas a seguir viniendo a repartir. Ya solo quedamos cuatro personas en el pueblo Y pensamos que igual no te resulta mentado Muchísimas gracias por todo Gracias 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 Y en la categoría de solidaridad los ganadores son Marta Torner Gracias Gracias Bueno pues muchas gracias Bueno Lo que se dice siempre a la familia Y a los amigos Y a estas dos chicas que me aguantan demasiado Lo mismo que yo a ellas, está claro Bueno, yo me lo esperaba La verdad, o sea, felicito al resto de compañeros Porque estaba ansiosa por verlos Y nada, a mí me gustaría utilizar Sobre todo los dos datos más relevantes Que sacamos de nuestro proyecto Que al final, bueno pues Ya sabéis que cuando hacéis cualquier tipo de trabajo Pues te quedas con cuatro datos En concreto pues voy a utilizarlos para lanzar dos mensajes El primero me gustaría decir Que surgió durante el proceso de investigación Que fue que uno de cada diez alumnos Ha sufrido bullying infantil Y el segundo Y más chocante Porque surgió durante un momento tan íntimo como el rodaje Es que dos de esas diez personas Que fueron expuestas al experimento Habían sido víctimas de bullying infantil A mí me gustaría lanzar dos mensajes El primero a todos esos profesores Que no tienen la labor Tienen el deber de escuchar a cada alumno Aunque escuchar muchas veces sea pararse unos minutos A ver un dibujo Y el resto de los mensajes Os los quiero decir a vosotros A futuros publicitarios Que bueno, puede ser que tengamos una carrera Que a lo mejor no radique todo esto Pero prevenir sí que lo puede prevenir O por lo menos dar visibilidad Y nada, por último me gustaría Mandarle un abrazo gigante A las dos personas más importantes de mi vida Que son mis padres Y que me están viendo Y nada, decirles que gracias Por apoyar a las gemelinas siempre Aunque muchas veces pues sus ideas de futuro Sean crear una cerveza o cualquier cosa Gracias Muchas gracias Muchas gracias a mis padres Muchas gracias a Marta Lleida Por darnos la oportunidad de grabar en su estudio Que ha estado muy guay Y nos ha ayudado un montón Y sobre todo quería acabar el discurso con dos frases Con una que es Todos los niños merecemos una infancia para el recuerdo Y que vivan las mujeres en la publicidad Bueno Diego, ¿qué te parece? Bueno Diego, ¿qué te parece si dejamos este ratito Para que nuestro querido público Nos siga enviando audios? Sí, estaría bien